Rosa, esta es la que yo te conté, que es la que me choré en Mendoza, ¿te acuerdas que la cuento? Acá la tiene, mirá, que bandera, puto, hay varias, hay varios Dani, mirá, muestrale, y esta es de Alberto, esta es de Zazaco Alberto Esta se la choré a Alberto, a los busteros, mirá, esta me la choré yo Dani, mirá Esa es de puto, gato, gato, pedazo de tralo